Papi, tú inventas las poses, como me lo haces me conoces Quiero comerte entero de desayuno y postre No lo sabes, tú casas con su bicho Desde que me dio ese día a las doce Me parten dos, siempre estoy ready Le digo, papi, quiero que me destroces No quería atarme, pero tú quiero que me exposes Quiero que tú me exposes Pa' cuando no estás te veo ese par de clones Botellita y un par de blones Nos quedamos sin condones, era una caja de doce Tres pa' mí, solo malas intenciones Mala Cuando lo tengo adentro me roba el alma Ya no pienso en nada Mala Tú sabes, bebé, siempre estoy bellaca Soy gata sata Mala Cuando lo tengo adentro me roba el alma Ya no pienso en nada Mala Tú sabes, bebé, siempre estoy bellaca Soy gata sata Me ya que ando Basta que la altura siempre me trae soluciones Trata desde la escuela, esta noche soy tu profe Con esa actitud estás ganando posiciones Con esas caritas las tienes a montones No te ilusiones Se parecen a mí, pero solo son versiones También tengo muchos gatos, no te incomodes Se parecen a ti, pero solo son versiones Nos hacemos a ti como en un abismo Te regalo el toto, no el corazón Baby, no es lo mismo Si me llaman no contesto, lo dejo en visto A ti no bebé, lo nuestro es distinto Es un delincuente, me roba el sueño, me quita el guito Una y otra vez, vuelvo y repito Lo quito, por ti me quito Pa' cuando no estás te vi a hacer par de clones Botellita y un par de blones Nos quedamos sin condones Era una caja de doce Trapa a mí, solo malas intenciones Mala Cuando lo tengo adentro me roba el alma Ya no pienso en nada Mala Tú sabes, bebé, siempre estoy bellaca Soy gata sata Mala Cuando lo tengo adentro me roba el alma Ya no pienso en nada Mala Tú sabes, bebé, siempre estoy bellaca Soy gata sata Bellaqueando